Yo quiero Minecraft Minecraft, yo quiero Minecraft Minecraft, tú quieres Minecraft Yo quiero Minecraft Minecraft, yo quiero Minecraft Minecraft, tú quieres Minecraft Yo quiero Minecraft Minecraft, yo quiero Minecraft Minecraft, tú quieres Minecraft Yo quiero Minecraft Minecraft, yo quiero Minecraft Minecraft, yo quiero Minecraft Minecraft, tú quieres Minecraft Hay chicas y todo el maitra Saludate al rey Trolli Estoy aquí, nenas A mí me gustan las chicas que mueven el culito Así que muevenlo, muevenlo suave y con gracia Y descaro, ¿de acuerdo? Nena, genial, sin maquillaje ni na Con ese cuerpazo no hace falta de na Nena, genial, sin maquillaje ni na Con ese cuerpazo no hace falta de na Nena, culito ideal, culito ideal Culito que culito que culito ideal Nena, culito ideal, culito ideal Culito que culito que culito ideal Nena, genial, sí, sensacional Mueve tu culito que lo voy a disfrutar, nena, genial, sí Es comunal Mueve tu culito que lo voy a disfrutar, nena, genial, sí Sensacional Mueve tu culito que lo voy a disfrutar, nena, genial, sí Sensacional Mueve tu culito que lo voy a disfrutar Nena Yo quiero Minecraft, Minecraft Yo quiero Minecraft, Minecraft Yo quiero Minecraft, Minecraft Tú quieres Minecraft Yo quiero Minecraft, Minecraft Yo quiero Minecraft, Minecraft Yo quiero Minecraft, Minecraft Tú quieres Minecraft Nena genial, es el maquillaje niña Con ese cuerpo no hace falta de nada Nena genial, es el maquillaje niña Con ese cuerpo no hace falta de nada La tila tuli, es el maquillaje ideal Gargoncillo, es el maquillaje ideal Cierra roja, es el maquillaje ideal Esmeralda, es el maquillaje ideal Genial, brutal, móvete bien De la cabeza a los pies Nena genial y descomunal Mueve tu culito que lo voy a disfrutar Nena genial, brutal, móvete bien De la cabeza a los pies Nena genial y descomunal Mueve tu culito que lo voy a disfrutar Yo quiero maicra, maicra Él quiere maicra, maicra Y ella maicra, maicra ¿Tú quieres? ¡Maincrap! Yo quiero maicra, maicra Él quiere maicra, maicra Y ella maicra, maicra Nosotros maicra, maicra Y ellos maicra, maicra Tú quieres maicra, maicra Tres, dos, uno Mueve tu culito que lo voy a disfrutar Mueve tu culito que lo voy a disfrutar Suscríbete, ya Hala, like y fa Suscríbete, ya Suscríbete, ya Suscríbete, ya Que te va a gustar